¡Hola! Hoy os traemos un vídeo que os encanta A nosotras en verdad también Porque esto quiere decir que tenemos cosas nuevas Porque no lo he dicho, es un haul de ropa De nueva colección, de nueva temporada Pero nueva nueva de ahora mismito Y además hay una gran variedad de tiendas Porque tenemos Urban Outfitters Sí, tenemos también Zara Tenemos Salidas, Pool, Verska Hay un poco de todo Pues dentro vídeo Este verano cuando estuve en París Entré a la tienda de Urban Outfitters Y me compré un conjunto que es de ropa interior Pero como deportivo, no sé Es que es un rollo extraño Es muy guay Mirad la tela Mirad, la tela lleva esa raya Y estira una barbaridad O sea, esto es así Que estira muchísimo esto, ¿eh? Sí, es muy chulo Te lo bajas todo lo que quieres Te sujeta súper bien Sí Pero lleva cierre de sujetador Y está chulísimo Y a conjunto Uy, qué bonita voy Uy Y a conjunto me compré Pues había braga, había tanga Pues ya lo que tú quisieras Pero bueno, básicamente Pero compré en el mismo color todo Aunque había de diferentes colores Y me parece chulísimo Porque este escote en pico Me parece súper guay Y esto costaba 16 euros la parte de arriba Y 8 la de abajo Pero bueno, la tienda es cara Lo sabemos todos Pero me encantó el tacto y demás Y no tenía nada así Así que me lo compré Lo podéis conseguir en tienda Porque yo me descargué Después de mi viaje también De este verano Me descargué la aplicación Y aparece todos estos conjuntitos De todos los colores Y todo lo que vamos a enseñar En el vídeo de hoy También de la tienda Urban Outfitters Tenemos dos monos Os voy a enseñar el mío Que es en color granate El de mi hermana es azul Marino Un azul así súper intenso Y es de una licra Muy gruesa Sí Que no sé si podréis apreciar Un poco la tela Es una licra Pues eso, gorda No es así malucha Al revés Pero la gente Cuando vio alguna foto De este mono Que lo pusimos en un evento De aquí de Murcia Hace poco Y triunfó La gente pensaba que era Como de raso De vestir Y no, es una licra Normal y corriente Lo que pasa Que como es largo Hasta los pies Parece como que te ibas A una fiesta de noche Pero no Es un mono Normal y corriente Es verdad que la tela Cuando la tocas Es como más informal De lo que parece a la vista A ver es súper elegante Según que te lo pongas Pues es más elegante O menos Mirad los tirantes Van cruzados a la espalda Y son tirantes Como de sujetador Con los apliques Esto en dorado Es decir que no es En plan acabado de boda Lo que pasa que Bueno pues viste mucho La parte de adelante Tiene un escote Súper pronunciado Llega bastante debajo Y lo bueno que tiene Es que no hace falta Ponerte bueno Cada uno que se ponga Lo que quiera Pero nosotros lo podemos Llevar sin sujetador Porque realmente Como tiene un doble tela La parte de adelante Tapa muy bien Sujeta mucho Y no hay problema ninguno Es que lo del sujetador Es un problema Porque la parte de atrás Como también tiene la espalda Así al aire Pues te tendrás que meter Como muy por debajo Se nota un poco Se te vería Porque como tenéis el escote Se te ve la parte de adelante Entonces lo han hecho así Pensando en que No te lo vas a poner El sujetador Y entonces pues vas cómoda También te puedes poner De esas tetas falsas De estas que te metes Por dentro Con silicona y tal Pero nosotras Somos más sencillas Y nos da un poco igual Lo bueno de este mono Es que tiene bolsillos Aparte de todo Otras cosas buenas que tiene Pero bueno Que lo de los bolsillos Es un puntazo Y la pata es Pues mirad Esto es una pata Ancha, ancha, ancha Hasta abajo del todo No está un pelín largo Pero con tacones Nos queda ya Deluxe Y no lo hemos metido Y ni hemos hecho nada Vamos a dejar una foto Porque el Instagram Triunfamos Es la foto que más me gusta Tiene De todo nuestro Instagram Y entonces pues tenemos que dejarlo Porque se ve que íbamos bellas Sí, la verdad que sí Cuando yo lo compré Estaba solamente en granate Y en azul marino Pero ahora lo he visto en la web Y está en negro también Así que si os interesa Que yo a lo mejor Me lo habría comprado negro Pues No, la verdad es que Es muy bonito Como lo pusimos en verano También sobre todo Y es de tirante fino Los colores que tenemos Quedan muy chulos Pero es verdad que el negro Siempre triunfa Un complemento también De la tienda Urban Outfitters Es este cinturón de aquí De capa Y no lleva agujeros O sea, tú te lo puedes Apretar todo lo que quieras Porque lleva esta anilla de aquí Y la verdad es que me encanta Para todo Para darle como un toque informal O sea, ir más arreglada Y ponerte esto con algún vestido Y ajustártelo Y esto queda colgando Todo esto Bueno, todo lo que De sobre de la cintura La talla pone que es la 130 Yo juraría que no había tallas Pero bueno, si las hay Pues este es largo Es grandecito A lo mejor me hubiera Comprado una más pequeña Aunque bueno, me gusta Que esto sea largo Y caiga por la pierna Yo creo que no va a haber talla Porque realmente Tú te lo pones a donde tú quieras Así como es muy grande Ya, aquí es lo que pone Pone talla 130 Pero bueno Como os decimos Esto está en tienda Lo podéis ver en la página web Donde ponen los precios Y todo Y la última prenda Bueno, prendas Porque son dos De Urban Outfitters Es un conjunto Que compré yo también En mi viaje de este verano Que es este de aquí Ahora se lleva mucho El estampado de serpiente Y yo no quería ser menos Y me compré Por lo que viene siendo Este top Que es un poco crop Pero no se te ve O sea, justo por la cintura Por el ombligo Y es también de una licra Parecida a la del mono Sí, un poquito más fina Pero eso no sé Y el pantalón Pues es también una malla Es una malla de licra Básicamente que estira Esto es aquí en el cinturón Y es larguita, larguita, larguita Y la pata es de campana Sí, señores He vuelto a la campana Y esto es como un pantalón Que tenía yo Cuando me vestía de hippie Cuando iba al colegio Me disfrazaba, ¿sabéis? Pues así voy Entonces Esto te llega por la cintura Y el top se corta en la cintura Así que es un conjunto Que casi casi Que se tocan las dos piezas Te lo puedes poner por separado Evidentemente Pero mi idea era Comprármelo para ponérmelo Todo junto Muy guay Porque ya que te pones A darlo todo Pues, ¿qué queréis que os diga? Y hay una cosa Que no entiendo muy bien Si vosotros lo sabréis Me lo podéis decir Que pone en esta etiqueta Es como una sección De esa tienda Que pone Renewal Es decir, como si fuese Algo vintage Renovado No sé si es que han cogido La tela Otras prendas Y han hecho ¿Qué va? No sé Vamos, la tela es súper nueva Habrán cogido la idea Pero la tela no No lo sé Eso hay que mirarlo Porque algo raro hay Ahora os enseño Un pantalón corto De chándal De la marca Adidas Que fue un regalo La verdad Es que este tipo De pantalón me encantaba Y corto Yo no lo había visto nunca Y me flipó Es un pantalón de chándal Normal y corriente Con su cordón aquí Y lleva en el lateral Una raya de estas Bastante gorda Que se abre Bueno, no se abren todos Los botones Si se abriesen todos Pues se me vería todo Solo se abre este Uno de ellos Es de la colección Adi Brake Que está en pantalón largo Ancho así Tal cual Con botones Y luego está la versión corta Que es esta Maravilloso Lleva un bolsillito Aquí detrás Que yo no lo utilizo Y mi hermana me compró La talla 36 La 36 Ah vale Si, mi hermana me compró La talla 36 De este pantalón Y me está muy bien Yo me lo tengo que apretar bastante De la cintura Me está un pelín grande Pero de pierna no Así que Esta es mi talla Este costó Unos 24 euros Que estaba súper barato Pero aquí está más caro Este Vale Ya Hola Hasta luego Pasamos a la tienda Hundid Que fue un descubrimiento nuestro Sobre todo Sabíamos ya que existía Pero este verano Como que hemos visto Un montón De prendas A través de publicidad De Instagram De Facebook De todo De esta página Y no podíamos Contenernos Y al final Hemos comprado varias cosas Tenemos los bodys Estos de pelito De oso amoroso Que teníamos en el vídeo De primar En el vídeo anterior Y cuando estuvimos en Francia Juntas Que allí sí que está La tienda física Nos compramos Un pijama Es este de aquí El mío Es de la colección De Barbie Es una camiseta rosa Bastante normal Pero el dibujo Me parece Espectacular Yo me la podría poner Esto perfectamente Con un vaquero La verdad Pero yo que sé También me gusta tenerla De pijama Entonces bueno Se nota que es un poquito Pijamera Si es la talla M Y dice que está Ocupada de no hacer nada Claro que sí Ojalá yo así Ojalá yo también Y el pantaloncito Pues el pantaloncito Es precioso Mirad que bonito Es así como la tela Un raso Un raso Megumi Veis Esto en este caso Es un raso Megumi Y pone Barbie Por todos lados Es rosita claro Con las letras en blanco Y es también La talla M El pantalón costaba 12,95 Que aquí esto Como lo he hecho nada Tengo los precios Ah pues no No la camiseta no Pues estaría más o menos Igual Pues unos 13 euros 15 No Es caro Es caro Bueno yo como he empezado A trabajar Pues dije En septiembre Pues voy a comprarme algo Para empezar Pero bueno Como hay 40 grados todavía Pues la verdad es que Estoy asqueada Para que me voy a engañar Pero me compré Un pantalón negro Ya pues pensando en noviembre Si eso Se lleva mucho Este tipo de pantalón ahora Que son de estos Súper altos Con un cinturón ya incorporado Yo la verdad es que me compré Uno como este En Zara De cuadro Que también es tan negro Y también es tan rojo Pero estaba súper caro En Zara Y al final lo devolví Porque eso Porque veía que no me lo ponía Pues este cuesta 19,95 Y es de Bershka Y la verdad es que es chulísimo Es como de vestir Si La tela es así de vestir Pero estira un pelín La pata es recta Este es el acabado Y la parte de arriba Pues eso Lleva un cinturón En la cintura Y me encanta Y me cogí la talla 34 Porque estira De Bershka también Compré dos prendas Yo una es esta camisa Pensado también en el otoño Invierno Porque a ver Yo me motivo Porque a mi en septiembre Me encanta comprar Cosas para otoño Invierno ¿Qué pasa? Que aquí no llega En invierno ni para atrás Ni en otoño Ni en invierno Entonces Ya estamos en otoño Sí Pero he comprado varias cosas Y al ver que no me las ponía Las he devuelto Pero esta me la he quedado Porque en fin Me gusta mucho Es una camisa Como de felpa Se llama esto ¿no? Sí, esto es felpa De felpa Como mis ságanas Ah, claro Ahora mismo no Es una camisa Bastante grandecita Por eso me he comprado La talla S Yo normalmente de camisas Que son de talla normal Llevo una M Porque si no los brazos me aprietan Pero esta no Porque es grande Entonces Pues yo me compro la talla S Es para llevarla así atada No se me quede así De ahorcarme Está bastante bien Y ahí está Lo que viene siendo Pues eso El estampado La manga No es muy larga Mirad donde tiene La alita Y aquí A mí se me da igual Hija A lo largo Si yo me lo remango Para arriba No, pero lo estoy criticando Pero digo que no tiene Manga larga Que es chula Porque esto Se ajusta así un poquito Y esto te queda bombacho Que no Que lo decías No, está bien Y mirad Tiene dos bolsillos Así en el pechamen Y luego Pues esto Lo que viene siendo Una camisa Es de felpita Ya os digo Y queda muy bien Vale 22,99 Aparte carísima Carísima Más que mi pantalón Para Belka carísima Y ya que estoy Sigo yo Porque de Belka Me compro también Por qué más Mi hermano y yo Decimos muchas veces Siempre lo intentamos Luego nunca nos sale bien Pero decimos Si el conjunto Está hecho ya en la rienda Vamos a comprarlo El conjunto entero Que luego no sabemos Con qué combinar Las prendas tan especiales Porque luego tenemos muchas cosas Pero es todo de su padre Y de su madre Y no sabemos con qué combinarlo Y es como Bueno otra vez lo mismo Realmente el conjunto es guay Sí Porque mira Es muy fácil caer En que esta camisa Te la puedes poner con un vaquero Claro O con un pantalón negro Sí Pero donde vamos de aburridas Por la vida Entonces hemos dicho Bueno de aburridas No Pero que la vas a acabar poniendo con eso Sí es verdad Sí al final Ya digo yo Que siempre me acabo igual Pero que es verdad Que al tener algo tan especial Hay que intentar buscarle Un poco más de gracia Y entonces Los señores de Verska Pues hicieron una combinación Y a mí pues me encantó Que es con esta falda de aquí Es una falda Así mezclada En forma de A En forma de A Mezclando lo que viene siendo El cuero falso Con la pana Yo Mirad Yo respeto todo eh Pero yo Pienso en la pana Y me da así como hasta angustia A mí no A mí me gusta No A mí me gusta verla así De ojos para afuera Me gusta Pero es verdad que en pantalón Por ejemplo A mí la pana Lo que no me gusta Es en pantalón Porque creo que hace Más grueso todo O sea Es como que Es una pana gorda Y no me gusta mucho Pero lo demás Claro porque yo cuando Yo era pequeña Sabes En los años 90 Y toda la historia Esta La pana era como la pana gorda Pero luego eso derivó A una panita muy fina Y luego un terciopelo Que yo ya hago Un placer de pana Aquí donde me estáis viendo Pero Ahora lo pienso Y ahora lo que ha vuelto Es la pana gorda Y yo ¿Dónde voy yo con un pantalón de pana gorda? Pero que no te lo matices Porque tu falda lleva dos tiras Claro Pero por eso he dicho Que yo no me quiero quedar Alejada de la tendencia de la pana Pero claro Como sé que un pantalón Ahora mismo No me lo pienso poner Porque no Porque no Porque a mí eso es tan ancho Con el culo Es que no me apetece Pues aquí tengo dos franjas Me siento a la moda Y voy también Esta me compré la talla M Porque la talla S Me la vi muy corta Y para trabajar No lo veo muy bonito Entonces me compré la M Que me baja un poco más Y me costó 19,99 También me parece Carísimo Ahora pasamos a pool Y os voy a enseñar Dos camisetas Bueno Una es una camiseta de manga corte Y la otra es como Un polo sudadera Me ha dado por los polos sudaderas Bueno La de Miki y esta Claro que sí Ay de verdad Ojalá llegue el frío Ojalá Estoy harta eh Odiamos el calor Odiamos La camiseta que os voy a enseñar La compré pensando Era como un añadido Al regalo de cumpleaños de mi hermana Que por cierto Su cumpleaños es hoy Así que Espero que todos los mensajes sean Felicidades Berta Pero al final No se la he regalado Y la voy a devolver además Os lo comento Porque es que a mi no me sirve para nada Que pasa Que yo compré esta camiseta Salen ahí mis amigos De salvado por la campana Por la parte de atrás Lleva el logotipo Ahí lo veis De la serie Costaba 12,95 Y como digo Compré la S Sin haberla visto Pero me parece Como demasiado de propaganda O sea no tiene forma ninguna Poco ancha del cuello No me gusta Que no te gusta la forma de la camiseta No me gusta efectivamente Lo que es el mensaje La foto y tal Me gusta mucho Pero a mi 12 euros Para que la camiseta quede regular No lo vi rentable Pues ya me he quedado sin regalo Me he salvado por la campana Que vamos a hacer Y la sudadera Por lo que os decía Es esta de aquí Que es muy básica Es azul marino Por dentro Lo que me encanta Es que lleva pelo O sea por dentro lleva pelito Que esto ya en enero Si acaso Si acaso Pero me da igual Lo apetecía comprar Mira es lo único que voy a comprar Pantalón negro y esto Chicos Bueno Bueno Me compré la talla S Vale 15,99 Es mi talla Está perfecta No tiene hombro O sea cae así Le ves el hombro A mi esta me gusta ¿Esta es más suelar esto? No Creo que no En azul marino No lo sé Lleva aquí su puño Y la parte de abajo No se engancha Sino que es Normal Que no es de esas Que te ciña la cintura Ay que suavito esto es cómodo Es súper suave Y es gorda O sea Sí Sí, sí, sí Es mullidita El pelo de dentro Hace que sea como más gorda Sí Entonces esto Con un vaquero en invierno Segurísimo que voy calentita A mi me gusta mucho Y por 15,90 Está bien Os vamos a enseñar ahora Una camiseta Que ganamos en un sorteo En un evento que fuimos Y es que Sobre todo Bueno me tocó a mi ¿No? Pero es que de verdad No podía ser Más yo Por eso quiero enseñarla Porque es chulísima Es de la tía Calavera Os voy a dejar el link En la tienda Por si os interesa Y mirad Qué chula es Ay Qué os parece Es una talla S Es aquí la sirenita Y de verdad Me encanta Y pone Quien tiene magia No necesita trucos Es chulísima Y súper rockera De malota Y esto me lo pongo yo Con un vaquero Así lo que tienes Esos que quieres ir De cualquier forma Pero guay Y le da el toque Por último Pasamos a Zara Y en Zara Es decir que Compré Bueno he estado comprando 20.000 cosas Y las he devuelto Todas prácticamente Lo único que no he devuelto Estoy mirando para allá Porque están aparcando Y mi moto está ahí Y me la van a tirar Y como me la tiren Me voy a enfadar Guau Qué malota ella Sí Qué malota Vale Parece ser que ya está Fuera de peligro Y me he quedado Con dos cosas o tres Mirad Lo primero Esta camiseta Que es bastante básica Es un poco crop Pero tampoco mucho Es decir Me tapa totalmente el ombligo Es negra normal y corriente De manguita corta Y aparece el gatito Este típico Bueno La veis aquí Es bastante chula Es la talla S Y me costó 7,95 En Zara Como digo Y la otra que me compré Y que esta es la que no sé Qué hacer todavía Porque mirad Es de este color Vale Es un crudo Pero es una talla S Pero es anchita ¿Veis? Entonces esto Aquí en Murcia Te lo pones una temporada Pero luego Cuando llegue un poco más el frío Aquí tienes que ponerte Chaqueta Entonces ¿Qué chaqueta te pones con esto? Al ser la manguita ancha Chaquetita de punto apretadita No vale Y una cazadora vaquera Todo el rato Trabajando con la cazadora No lo sé No es cómodo Creo que la voy a devolver Me encanta Porque es así Una camiseta Hombre es básica Pero es muy chula Porque el toque de la piedra Le da su gracia La verdad A mi hermano le gusta Que lo diga Pero es una camiseta joya Así un poco joya La camiseta Odio eso Y queda bastante elegante Es una camiseta básica Yo soy muy de básicos Y en blanco Y entonces este Pues lo especial que tienes Que no es blanco blanco Que es crudo Y que tiene las perlitas Que la hacen un poco más elegante Sienta bien Es muy bonita Lo único que yo creo Que las joyas De la camiseta joya Se van a caer Se hace ruido Se te engancha en el pelo Son un poco Es que yo ya Os he dicho varias veces Que yo voy a la comodidad Yo comprar un vestido Que me encante Pero que luego lo lleve incómodo Yo lo siento que no lo compro No, pero está muy incómodo Muy incómodo Pero he perdido el pelo Porque bueno Y tanto que es verdad Lo vais a ver Que seguramente Pero bueno Ya os digo yo que sí Y esa es la talla S Y vale 17,95 Que no es barata No, es cara Para ser una camiseta de manga corta Que le han puesto unas piedras 18 euros Está bastante bien Está bastante bien Vale Y por último Lo último ya que me he quedado de Zara Son unas botas Que de verdad Quería llorar de felicidad O sea No lo vas a entender O sea decir Que chica más superficial No De eso nada Pero es verdad Que llevo muchos años Viendo este tipo de botas Porque están súper de moda Que son las que son Por encima de la rodilla Y yo me he probado 800.000 todo este tiempo Pero no me vale ninguno No, no es una No se ve ninguna Porque tengo la rodilla Y el muslo general Y el gemelo Ancho Entonces El año pasado por ejemplo Se daban mucho de malla Pero yo me las lograba subir Pero cuando me llegaban al final Me apretaban tanto Que la molla de alrededor Se me salía Y eso no estaba bonito No, no estaba bonito Porque la hacen Un tamaño estándar Que yo lo veo muy bien Pero es que mi pierna Pues no es estándar Entonces Para que os hagáis una idea Ya no este tipo de bota Pero nosotras Yo recuerdo Parece que estoy un poco traumatizada Pero yo recuerdo de pequeña Sí, yo también Ir buscando botas Y no, me valía ninguna Bota de caña alta Nunca No me ha valido ninguna Se me valía Yo que tengo la pierna Más ancha de hueso O sea De verdad Imposible Imposible Entonces bueno Vi estas Ya Llevo ya tiempo Sin probar este tipo de botas Porque yo ya Sinceramente Había perdido la ilusión Mira Me las probé Y quería llorar Digo no puede ser Es verdad Que me han adelgazado un poco Las piernas No me voy a llorar Tampoco es para tanto No me las tuve comprado O sea es que ni me lo pensé Dije mira Ya está Son estas de aquí Este es el tacón Lo veis que es así Un poco plateado Brillante El tacón es comodísimo No tiene prácticamente de tacón Esta parte de aquí Es de ante Y es de punta A punta A punta Luego yo pensé A lo mejor si estas me valen A lo mejor ahora La están haciendo más ancha Y cualquier otra me habría valido Pero es que me gustan estas Son altísimas Y son pues así como una malla Una mallita de esta Pero Se me queda anchita Es decir Me la puedo hasta incluso Bajar un poco como hay Que se me ha resbalado Y se me ha quedado mentira Pero yo me la bajo post Y parece como que Pasada por él Si Como que me está un poco más ancha Y no me lo pensé Yo lo siento mucho Pero a mi esto me encanta Porque yo me pongo vestidos Que son más O sea que no se me ve la piel Porque son Si Porque el vestido es un poquito más largo Entonces Del vestido sale ya la bota Como si fuese un pantalón Y a mi eso me chifla Guau Le encanta Y si se me ve Un dedo o dos de molla Entre la falda O el vestido Y esto Pues va muy bien Porque no me aprisiona Es que de verdad O sea Este modelo Os voy a decir lo que cuesta Me está asustando No no Me dio mucha alegría O sea me la probé por casualidad Y dije No me voy a buscar esto Y le mando una foto Y dije Alba esto que Y se lleva tela Y dije Pues claro que sí Es su sueño Es la talla 39 Y a ver Ni cara ni barata Pues no son muy caras 49 Hombre no son muy caras Esto es una malla No pero Bueno pero no se les ve mala y tal Y los zapatos de Zara 50 50 y pico 60 70 Los patines sí Pues estos son 49,95 50 euros Y me llegan muy por encima de la rodilla Y ya os digo Lo guay es que me las puedo Dejar un poco así más baja Como que Ay es que me están un poquito grandes Pues nada Ya está Nada más Hasta aquí nuestro vídeo de hoy Esperamos que os haya encantado Si hay algo en las tiendas Que tenemos que ver Como siempre os digo Dejadnoslo por aquí abajo Para que vayamos Porque yo de verdad Como habéis visto Os he enseñado lo que me compré en verano Pero ahora mismo en septiembre Un polo Y un panzalón negro Bueno tampoco es nada Así voy Así voy Ya Bueno Ya no pasa nada En octubre tenemos que echar un vistacito Que ahora empieza octubre ya Y ya está Octubre o noviembre Cuando empiece de verdad yo Cuando empiece un poco el fresco Me animo Pero ahora mismo Me quiero pegar un tiro Un besito muy grande Y nos vemos muy pronto Adiós Adiós